La comunicación entre padres e hijos juega un rol fundamental en los hogares, esto con el fin de prevenir la desaparición de los adolescentes, ya que en los últimos años se han visto con mayor frecuencia las denuncias por estos tipos de casos en el país. La comunicación entre padres e hijos siempre debe de ser algo como fundamental entre la familia y más, más que todo cuando las niñas en este caso son mujeres y están en el término de la edad de la adolescencia, ya que sabemos que hemos visto muchos casos que normalmente se reportan como desaparecidas, también que las jóvenes deciden irse también fuera del país y mucho de esto sucede, que las personas que están detrás de un teléfono celular teniendo comunicación con tu hijo por la falta de comunicación que tenés, accede a tener este tipo de conversaciones, a veces también por la falta de oportunidades de empleo, las jóvenes acceden a tener comunicación con extraños y muchas de las jóvenes han caído en estas redes que se van fuera del país y cuando llegan a otro país no es al trabajo normalmente del que le hablaron, sino que llegan a otros términos a veces hasta de abuso sexual, explotación laboral y muchas no vuelven a Nicaragua y no tienen comunicación con su familia. Ese tipo de comunicación se debe de entablar que los padres de familia, sobre todo los padres de familia tengan comunicación fluida con sus hijos y no solamente los padres, sino también los familiares cercanos, a sus sobrinos, nietos, a veces porque no solamente se vive con la mamá, a veces los abuelitos viven con los hijos y debe de ser una comunicación fluida. Gadea agrega que también se les debe enseñar el uso adecuado de las redes sociales. Los padres constantemente deben estar con la revisión de los teléfonos celulares a los niños, normalmente ahora vemos que a temprana edad los niños, niños y niñas, no solamente las niñas mujeres, tienen acceso a teléfonos celulares sin vigilancia de sus padres y también los padres con la falta de comunicación. Muchos dicen que por el exceso de trabajo a veces los padres de familia de sus hijos no tienen la comunicación que deben de tener, pero los padres deberían en este caso y más con las jóvenes que son adolescentes de tener más comunicación, porque son las que están a veces en peligro tampoco sin dejar a un lado a los jóvenes varones. Noticias 12, Darlen Tellez.